Nadie puede pisar tu libertad, grita fuerte por si te quieren callar. Nada puede detenerte si tú tienes fe, no te quieres con tu nombre, escrito en la pared, en la pared. Si se misturan tus ideas de invalor, no te heridas nunca, siempre en sana flor. Lucha fuerte, sin medida, no dejes de creer, no te quieres con tu nombre, escrito en la pared, en la pared. No pares, no pares, no pares, nunca de soñar, no pares, no pares, nunca de soñar, no tengas miedo a volar. Y me cubrirá. No vemos dudas duros en tu corazón. No te heridas siempre, algo por amor. Por las alas, contra el viento, no tengo a quien perder. No te heridas siempre, algo por Dios, no te heridas nunca, siempre en la pared.